Hola a todos, estoy encantada de volver a veros. Para quienes no me conozcáis, soy Chitina y hoy os voy a explicar cómo me seco yo el pelo para que se me vayan marcando más los rizos, para ayudar al rizo. Yo lo hago con un colador, así de rara soy yo. Me lo hago con un colador porque yo tengo mi secador con el difusor, pero ese difusor es muy pequeño para mi pelo. Entonces, yo con el difusor me seco el casco, que es lo primero que te tienes que secar, y después con el colador me seco el resto del pelo. Yo cojo con el colador, me recojo todo el pelo y el secador, recordad, a la temperatura más baja, lo más flojito posible. El problema con el secador es que yo tengo que utilizar las dos manos, uno para el secador y otro para el colador. También tengo muchísima cantidad de pelo. Y la verdad es que me cuesta, me cuesta bastante. Entonces, voy haciendo eso, me voy secando, lo voy dejando, descanso mis brazos, vuelvo a cogerlo, vuelvo a ponérmelo, y así hasta que tengo totalmente el pelo seco. Cuando tienes ya el pelo totalmente seco, viene lo que ellos le llaman el casco, que no es más que el acartonamiento del gel que me he puesto, ¿vale? Para quitar ese acartonamiento el pelo tiene que estar muy, muy, muy seco, totalmente seco, ¿vale? Y eso, con tres, cuatro gotitas de un aceite. Yo el que estoy usando es el de rosa mosqueta puro. Pero ya os digo, podéis utilizar aceite de oliva de la comida, aceite de argán puro. Cualquier aceite que no tenga ninguna porquería, que sea puro. Pues cuatro gotitas o cinco, te lo calientas bien en las manos, te vas haciendo así, y parece que no te has echado nada, porque es que se te queda el pelo súper suave, esa dureza de ese acartonamiento se quita por completo, que a mí al principio me costaba, pues yo decía, pues ese piezo, ¿cómo se va a quitar? Pues se quita, se quita. Así que nada, os dejo con el vídeo del secado del pelo. Hasta ahora. Bueno, pues ahora toca secar. Yo me voy a secar el casco con el difusor y el resto del pelo con mi colador, que es como me gusta. Bueno, pues tengo el pelo seco, pero tengo el pelo un poco acartonado, lo que ellos le llaman el casco, lo que en el método curri se le llama el casco. Es el pelo acartonado del gel, no es de otra cosa. Vale, pues para quitar ese acartonamiento, cuatro gotitas de aceite de oliva, de rosa mosqueta puro, de argán puro. Y se acabó. Mira. Yo lo caliento. Y me lo echo en todo el pelo. Bueno, pues esto cada vez va mejor. Mira, no sé si lo podéis ver. Por detrás. Ahora lo voy a enseñar a la luz del sol, ¿vale? Es que con esta luz artificial no se ve igual. Y jugáis vosotros. Ahora vengo. Os veo afuera. Bueno, pues mirad el rizo. Cada vez me gusta más. Un poquito de viento. ¿Veis? ¿Veis? Y a vosotros valoráis. ¿Qué os gusta a vosotros? A mí de momento, esto cada vez me gusta más. El pelo es mucho más bonito. Todavía me queda. Me queda mucho. Pero cada vez está más definido y cada vez está más bonito. Está gustando. La verdad que me está gustando mucho. No me lo creía yo mucho. No tenía yo mucha fe. Pero sí que me está gustando. Venga. Ya os lo enseño a la luz. Cada vez más definido. ¿Veis? Cada vez más definido lo tengo Espero que os guste Y que probéis Porque esto es una cuestión de probar Simplemente ir probando, probando, probando Hasta que encuentres lo que a ti te gusta Pero mirad que rizo Estos tirabuzones los tenía yo cuando era una niña Bueno, pues espero haberos ayudado con este vídeo Que os sea más fácil Venden unos secadores, difusores De la marca Belísima Que solo es para el pelo rizado Porque realmente lo que es un difusor Para el pelo rizado Yo no me lo voy a comprar Porque de primera me da la sensación De que es muy pequeño Para mi cabello Para la cantidad de pelo que yo tengo Y creo que tardaría Muchísimo más en secarme el pelo Y yo no estoy en condiciones de tener los brazos hacia arriba mucho tiempo Porque me duele Porque me duelen las cervicales Y me duelen los brazos Así que de momento yo voy a seguir con mi colador Lo que sí he bicheado por ahí Es que no soy la única que se seca el pelo con el colador Pero hay quien lo hace con un colador más pequeño que con el que yo tengo Y puede ser mejor Porque el mío por ejemplo Que es el colador grande Me coge todo esto de aquí Esto va por trozos más pequeños Entonces lo mejor Probaré a comprar uno en cualquier tienda Y voy a probarlo porque me da eso Me da curiosidad Sabéis que soy muy curiosa Lo que voy viendo me gusta comprobar que es así Que es verdad Entonces ya os voy contando A partir de ahora Ya sabéis los pasos que hay que seguir Para empezar con el método Curling A partir de ahora Os iré contando mis experiencias Cada vez que cambio un acondicionador Os lo explicaré Las diferentes técnicas Os explicaré el método grouping Que es uno más que Estos son nombres feos Que realmente lo que es Es como ponerte el pelo Con una camiseta vieja de algodón O con una toalla de microfibra Mientras que antes de secarte el pelo En una postura concreta Os lo enseñaré Todo lo que yo me vaya haciendo Lo voy a ir enseñando Para que vosotros podáis experimentar Cualquier duda Me escribís que sin problema Ya sabéis que os contesto Mi correo electrónico está ahí Si no lo queréis hacer por aquí abajo Lo que necesitéis ¿Vale? Yo os iré respondiendo Así que nada Nos vemos en otro vídeo Un besote muy grande y muy fuerte Hasta otra